Manda eee, manda toko wela nini Manda toko wela nini eee, manda gana yola en Cambodá Manda eee, manda toko wela nini Manda toko wela nini eee, manda gana yola en Cambodá Manda eee, manda toko wela nini Manda eee, manda toko wela nini Manda eee, manda toko wela nini Mama yo lela, mama yo lela, mama Manda eee, banda toko wela nini, eh Manda eee, banda toko wela nini, eh Banda ngara yo leka bote Manda eee, banda toko wela nini, eh Manda eee, banda toko wela nini Manda eee, banda toko wela nini, eh Mama eee, banda toko wela nini, eh Ma 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!